Hoy me acompaña Patricio Chávez, presidente de la Comisión Especializada de Transparencia, de Participación Ciudadana y Control Social, para analizar el informe del Fondo Monetario Internacional. Buen día, asambleísta. Le saluda Valeria Gómez. Valeria, muy buenos días. Muchas gracias por su invitación. Bien, asambleísta. Bueno, el informe que plantea la comisión de la que usted preside, el argumento es que este programa de crédito con el Fondo Monetario Internacional es un tratado internacional. Sin embargo, y le pregunto, según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un tratado internacional es aquel que se firma entre dos estados. Sin embargo, este acuerdo con el FMI no es entre dos estados debido a que el Fondo Monetario Internacional es un organismo de las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué llamarlo tratado internacional? La Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de los tratados entre estados y una organización internacional dice que se entiende tratado a un acuerdo internacional regido en derecho internacional celebrado y por escrito con un estado y un organismo internacional. El FMI es una organización interdependiente de las Naciones Unidas. se creó justamente bajo el manto de las Naciones Unidas. Por lo tanto, si parece tratado, si huele a tratado, si se presenta como tratado, la pregunta es, ¿qué es tratado? ¿Qué significa? Que cuando no nos conviene, no es tratado. ¿Qué pasaría si el FMI o si el día de mañana, perdón, el Ecuador no cumple con sus obligaciones en este tratado que ahora para el gobierno no es tratado? Si no cumpliese, entonces ellos acudirían a los mecanismos pertinentes que demandan los tratados para que se cumpla el tratado. Es decir, solamente para el gobierno ecuatoriano, en este momento, en aras de justificar el incumplimiento del artículo 4 de la Constitución del 418 y el 419, quieren determinar lo que no fue un tratado. Simplemente un acuerdo entre panas. Ahora, Asambleisa, y aquí una duda porque realmente este informe que aprobó la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana y Control Social ha generado varias opiniones por parte de analistas. Y usted mencionaba específicamente, si no me equivoco, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre organizaciones internacionales. Sin embargo, esta convención que usted menciona, salió posterior a la inicial convención de Viena de 1969, pero esta convención a la que usted cita aún no está en rigor, o sea, aún no está en vigencia más bien, porque se necesitan 35 firmas, si no me equivoco, para que esta entre en rigor, sin embargo, aún no la está, por lo tanto, aún no podría un Estado tal vez regirse a este convenio, además de que Ecuador no firmó parte de este convenio. Entonces, aún así, nuestro país se podría regir a un convenio en el que aún no está en vigencia. La verdad no sé de qué me está hablando. La Convención de Viena de 1986 sobre derechos de los tratados entre los Estados y los organismos internacionales está vigente. El Ecuador está sustituido, es parte de las Naciones Unidas. Sí, por supuesto, el Ecuador es parte de las Naciones Unidas. Pero vamos a hacer, mire, es importante, yo no sé por dónde usted quiera irse, pero yo le voy a dar la razón por un segundo. Vamos a, por un segundo vamos a jugar a que no es un tratado. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el secretismo del gobierno ecuatoriano de no transparentar un acuerdo que se supone es un acuerdo a beneficio del pueblo ecuatoriano? Nosotros, como Asamblea y como Comisión de Transparencia, nos tardamos dos meses. Entra en intentar conocer los pormenores de este firmado, de este, no le vamos a llamar tratado si usted lo quiere, para no entrar en una discusión que va a ser ociosa en términos al tema principal que nos ocupa. Pero definitivamente, mire, nosotros tuvimos que pedir un mes más que la Asamblea, porque esta fue una resolución del Pleno que nos encargó esta fiscalización del acuerdo, de la firma, para poder recolectar la información en las comparecencias, se realizaron a las autoridades que no venían, que no querían informar. Y cuando informaban, informaban de manera muy genérica. Yo pregunto, ¿cuál es el problema? Justamente nuestra comisión, que es una comisión de transparencia, su único objetivo ha sido el de, a través de nuestra mesa legislativa, informar al pueblo ecuatoriano sobre los pormenores. Y allí, pues, el día 26 de julio, con ocho votos a favor y una abstención, prácticamente en mayoría absoluta, se aprobó un informe que no tiene para nada un tinte político, sino por lo demás es una obligación nuestra de transparentar frente al país los pormenores y demostrar que las cosas deben hacerse de manera transparente y a beneficio del pueblo ecuatoriano y, por sobre todo, cumpliendo lo que dice la ley. Porque vamos a decir, o no vamos a tratar el incumplimiento del punto 418 y 419 de la ley, pero vamos al siguiente, pues, al 290, donde te dice exactamente cuáles son las condiciones que un gobierno ecuatoriano debe cumplir para someterse a un crédito. A eso iba justamente, asambleísta. Usted mencionaba que no hubo socialización de este tratado por parte del presidente, que según la Constitución es obligación del presidente comunicar esos tipos de acuerdos internacionales. Sin embargo, ¿cuáles son estos otros puntos que usted iba a mencionar sobre que abarcan esa inconstitucionalidad que ustedes aseguran con este acuerdo con el FMI? El Ecuador, el gobierno ecuatoriano, perdón, incumplió con lo determinado en el artículo 290, numerales 2 y 3 de la Constitución, que se relaciona a las condiciones para el endeudamiento público. La Constitución de la República del Ecuador es muy clara en esto e impone un requisito muy claro sobre el endeudamiento público y que exige que al hacerlo no se contraiga, no se afecte a la soberanía, a los derechos, al buen vivir, a la preservación de la naturaleza, y este se destine exclusivamente, esto es lo más importante, esto se destine exclusivamente a programas y proyectos de inversión para infraestructura y además que se tenga la capacidad de pago. Además, si nosotros leemos con atención a este acuerdo, el punto 6 de este acuerdo, cosa que no había sucedido antes, ni en el nefasto gobierno de Moreno y después en el nefasto gobierno del señor Lazo, no había ocurrido que en esta carta de intención con el FMI, el Ecuador se obliga a consultar, previo a recibir los dineros, su política económica, antes de tomar cualquier decisión, en otras palabras, y de manera simple y transparente, nosotros perdemos nuestra soberanía económica de Estado. Esto es por demás gravísimo. Asambleísta, ¿y qué ocurre con los anteriores acuerdos que el Ecuador ha firmado con otros organismos internacionales? Debido a que en los anteriores, incluso este es el número 23 para Ecuador con el FMI, y sin embargo en los anteriores no ha habido de lo que menciona la Constitución de que la Asamblea debe aprobar y tener por supuesto conocimiento de los acuerdos internacionales que el gobierno haga con otros organismos o con otros estados. Entonces, ¿qué ha ocurrido antes? Tal vez los anteriores acuerdos entonces serían inconstitucionales o tal vez hubo negligencia por parte de los asambleístas en ese entonces. Mire, nuestro deber como mesa legislativa es hacer un análisis, un resumen técnico jurídico de cómo se realizan los acuerdos, qué se cumple, qué no se incumple. Yo creo que es importante resaltar que nosotros no estamos en contra de que se realicen acciones de deudamiento para justamente salir de los problemas económicos, sociales que vive el país. Por supuesto, es necesario endeudarse, pero hay que endeudarse con responsabilidad y cumpliendo la normativa. Ahora, si en este punto, en este preciso acuerdo, nosotros ya entrando a la parte técnica, vemos que los dineros, no se olvide que son 4 mil millones de dólares, los cuales se han recibido ya mil en el mes de noviembre, recibiremos 500 y hasta el año 2028 se seguirán recibiendo lo pertinente, siempre y cuando nosotros cumplamos con exigencias que se intrometen en nuestra política económica social. Está clarísimo, y se lo demostró en el proceso de análisis, que el haber subido tres puntos al IVA, el haber quitado la subvención de los combustibles, no fueron medidas para mitigar la seguridad, fueron medidas para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Allí está escrito, es decir, para seguir cumpliendo con los otros desembolsos del dinero, que aún restan 3 mil millones, hay un sinnúmero de más requisitos que habrá que cumplir en desmedro, justamente del desarrollo socioeconómico del país. Pero no, siendo esto ya grave, no deja de ser menos grave. Y por último, si nos endeudamos y esto nos va a ayudar a salir de los problemas, bueno, en buena hora, no deja de ser menos grave, este dinero no va a ser dirigido justamente a lo que obliga la Constitución con el artículo 290, los numerales 2 y 3, sino que está redirigido, y acá lo tenemos en las preguntas, en el informe técnico, que de los mil millones, solamente tomemos un ejemplo real, estas no son conjeturas, los mil millones de dólares que ya se recibieron, recuerde usted que un mes y medio antes de recibir este desembolso, ya el Ecuador había recibido un préstamo relámpago de parte de la CAP, de 800 millones de dólares, justamente para salir de sus problemas de déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Que de estos 800 millones, ellos supieron explicarnos de manera muy, muy genérica, de más o menos que ciento y pico de millones, ciento cuarenta millones, por aquí tengo la cifra exacta, si usted lo desea, de por lo educar, ciento cuarenta y pico de millones era para cumplir con justamente el plan de inversión anual, o los programas de inversión anual, o los proyectos de inversión anual, pero de luego 200 todavía no estaban bien determinados, es decir, nos quedaban 450, y estos 450 de manera eufemística, pues ellos lo llaman para, aquí está, programas de preservación de capital, que no es otra cosa que amortización de deuda, es decir, solo en este primer desembolso estamos viendo que prácticamente el 50 por ciento de este dinero recibido simplemente se va a amortización de deuda, es para satisfacer y tranquilizar a nuestros acreedores externos, asambleística, que en gran parte, asambleística, que en gran parte, continúe, continúe, no le escucho, disculpe, que le he mencionado asambleística, que yo un poco ya para culminar debido a cuestión de tiempo, se conoce ya cuándo será que el pleno conocerá de este informe y debatirá y por supuesto aprobará o rechazará el informe de la presidencia y tal vez cree que habrán los votos en donde se pueda aprobar este informe, bueno, el debido proceso nosotros ya enviamos el informe al presidente de la asamblea, el presidente será quien lo, de acuerdo pues a sus prioridades y a las prioridades que le termine, lo pondrá en agenda en el pleno para que sea el pleno quien quien decida o apruebe o no apruebe el informe y de allí pues de ser aprobado seguirá su curso respectivo con las recomendaciones y conclusiones y de no ser aprobado pues simplemente se activará. Bien, listo. Muchísimas gracias asambleísta por la entrevista, por supuesto invitado a una próxima ocasión para seguir dialogando de la coyuntura legislativa. A usted muchas gracias y muy buenos días.